No, 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 pero Comenzó a llegar la familia Gómez Estamos aquí saludando a la familia Gómez Aquí está todo el mundo fajado Aquí está todo el mundo fajado Vamos a saludar a la familia Gómez La fruta Pero ven acá fruta Saluda ahí que le están grabando Ay, 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 ay Dios me la bendiga Gracias por venir Dios me la bendiga mucho Hola chichi Hola, hola, hola Pero ven acá fruta Mándame un saludo a la gente de Luperón Lo están mirando ahí Yo soy la fruta, digan Yo soy la fruta No, usted, yo no ¿Y dónde está Angelita? Ahí viene Oye, se había quedado No Venga para acá, por favor Ok, ok, ok Que solamente Estén trabajando lo que estamos viendo Aquí le presento la fruta La fruta La fruta Tío, muchachito Que saludo Que tremendo hombre Él está por quitada la cosa Ustedes Fruta, mire Usted está por quitada la puya ¿Verdad que sí? Fruta Hola, hola, hola Con su nieto ahí Mírame segundo ¿Cómo te estás, mi hijo? Dios la bendiga ¿Cómo está usted? Dios la bendiga ¿Cómo está usted? Amén Bien, bien Gracias a Dios Adelante para allá Mírame su hermana ahí Ay, sí Dime la bendiga ¿Cómo está, mi hijo? ¿Cómo está usted? Hola ¿Usted está bien? Hola, chichín ¿Todo bien? Todo bien Ah, qué bueno Qué bueno Hola, 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 chichín ¡Hola! Lo más duro de los gómez ¿Cómo está usted? Dios la bendiga Mira, mira Lo más duro de los gómez ahí No, corre a Salude ahí Lo están mirando en Luperón Ah, ok Sí, lo están mirando en Luperón Rubén, es una broma Tranquilo, tranquilo Esta es su casa, Rubén ¿Está bien? Seguro que sí ¿Baja control? Baja control Dele para allá Dele para allá Dele para allá ¿Qué fue, Manuel? Manuel, los cucarones Hey, Manuel ¿Qué pasó? No se devuelva nunca Antes de que va a llegar ¿Cómo está, mi hermana? ¿Todo bien? Dios la bendiga mucho Antes de casarse Me empezaba la mano Después de que se casó No, yo pa' qué Dios la guarde Yo soy el tío de Manuel Se llevó lo más bueno De aquí, de la casa Así que me lo cuido, ¿oyó? ¿Qué pasó?